Científicos en Colombia hallaron una nueva especie de frailejón. Estos arbustos milenarios retienen de forma natural el agua de las nubes y la neblina que los rodean, lo que las convierte en vitales para mantener caudales de ríos y quebradas. Lo que descubrimos aquí en el páramo de Sonsón fue una especie que no estaba descrita, que no se conocía, del género Speletia. Y ese género solo ocurre en las partes más altas de los Andes. Por encima de 3.000 metros, más o menos. Speletia restricta fue el nombre que los científicos escogieron para este frailejón de tronco grueso que alcanza los 1,2 metros de altura. Tiene hojas suculentas y velludas y es apto para retener agua y resistir variaciones de temperatura en ecosistemas de alta montaña de zonas ecuatoriales. Según Alzate, la importancia radica en que se trata de un linaje diferente al resto de los Andes. El hallazgo fue revelado el viernes en el Día Mundial del Medio Ambiente. El género Speletia es muy importante porque es un género que tiene una distribución muy restringida. Se encuentra solo en las tierras más altas, lo cual implica un peligro frente al cambio climático. De acuerdo con la investigación, existen apenas entre 300 y 400 ejemplares de la nueva especie repartidos en media hectárea de montaña. Hay que conservarla porque la información genética que tiene esta especie se nos podría perder sin conocerla. Hay que conservarla porque esta especie conlleva una gran cantidad de funciones ecológicas que no sabemos con qué otro tipo de organismos de forma detallada está interactuando. Colombia es el país más biodiverso del planeta después de Brasil, pero esa riqueza está acechada por la deforestación, la minería ilegal y el cultivo de coca, entre otras. Gracias. 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 Gracias.